¿Qué es la libertad de expresión? Son los que bajo ninguna circunstancia se pueden seguir amenazados por esta ley Como medio de información, agarras los hechos, le pegas 5 volantines y después empiezas a propalarlo Tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales, ahí sí tienes que preocuparte Pero no aquí en Nicaragua, si lo haces en Estados Unidos también te cae la ley Si lo haces en Europa también te cae la ley ¿Ya? Entonces, eso es de sentido común ¿Qué tipo de sanciones se pueden hacer? Penales, esto es una ley penal, sanciones penales No te puedo decir porque son más de 34 o 35 tipos penales Pero sí son sanciones penales y es correcta hacer aquí y en cualquier país del mundo Por gas penas de cárcel por la comisión de este tipo de delitos Para servirle